¿Estás solo? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Te parecí grosero. Me mirabas fijamente. Estaba fascinado por tu belleza. No habrá nunca nadie más que tú. He venido lo antes posible. Ha habido un terrible accidente. El hijo de Alexei ha sido atropellado por un tren. ¿Un tren? Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista. ¡Cállate! No hay asesinatos en este país. No hay asesinatos, ¿entiendes? ¡Alguien ha destrozado a mi hijo! ¡Y no vas a hacer nada! El asesino aún anda suelto. Tengo que buscarle. Iré contigo. Creo que le interesará. Ha habido otro. Necesito su ayuda. ¿Por qué son tan importantes esos niños? Esa bestia no dejará de matar. ¿Cómo vais a llevarle ante la justicia? Los dos solos. Alguien tiene que hacerlo. Otro niño podría morir en cualquier momento. Yo lo impediré. Todos niños. Entre 9 y 14 años. 43 en total, ¿sabes? El hijo de mi amigo también fue asesinado.